Música Bueno chicos, lo prometido es deuda y tras una pequeña pausa Sigamos la historia de Superman creada por Frank Miller, así que comencemos Vamos, 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 levántense, uno, dos, uno, dos, uno, dos A las duchas y al afeitado, caretes, ducha y afeitado Al orden, al centro, dije, al centro Aquí vemos a Clark Kent que es en su primer día en la academia militar Llevándose sus primeras impresiones de este mundo Como una manada de bebés mulas con las piernas temblorosas Tuvimos que meter nuestras cosas al interior del edificio Debo decir que esta nueva vida se ve un poco extraña Si, un poco extraña y bastante ruidosa No vayas por ahí mostrando lo que puedes hacer Clark Es lo que Paquette me dijo un millón de veces No muestres lo que puedes hacer Clark trató de hacerlo, trató de resistir, de mantenerse alejado En serio que trató Pero miren a este patético grupo El pobre de Gamekirmer parece que se fuera a desmayar Y Stuka, el simplemente va a vomitar un pulmón Son humanos, son tan frágiles Pero trabajan tan duro Todos ellos trabajan muy duro Pero gruñen, resoplan Todo esto es muy difícil para ellos Pero para él, el campamento es un campo de juegos Y Clark no puede evitar ponerse a jugar En esta parte vemos que Clark se deja llevar Pasa las pruebas con infinita superioridad Y uno de los instructores no pierde el tiempo De decirle a sus superiores Que Kent tiene un excelente día Todos los días estando ahí Él nunca tuvo muchas pistolas alrededor cuando creció Solo cuando jugaba a la guerra con sus amigos Pudo practicar su puntería El día de la práctica de tiro Fue la primera vez que de verdad sostuvo un arma Clark se entrenó ese día con diferentes armas Algunas viejas de la familia Helborg Algunas 44 Eran muy viejas Pero esas ni siquiera dieron batalla en sus manos No quisieron pelear siquiera Y fallar era algo que a Clark le resultaba difícil Aquí vemos que Clark no puede evitar Acertar todos los tiros en el centro Esto sorprende totalmente a sus superiores Ellos intentan probarlo con armas automáticas Y Clark repite la hazaña en el proceso Logra récords perfectos una y otra vez Al punto de que los soldados no pueden creer Que alguien así existe Y sobre todo que alguien así Haya salido de una granja No al menos de que la granja de los Kent Sea una especie de nido de entrenamiento terrorista Al final los militares deciden Que van a informarle al comandante Cruz Acerca de esta proeza humana Primera llamada y el sol sale El aire aún está crujiente y frío afuera Es una lástima tener que salir Pero órdenes son órdenes En esta parte vemos que los militares Han llamado a Clark para informarle Lo demasiado bueno que él es Para los estándares del ejército Y le preguntan si se siente listo Para verdaderos entrenamientos Esos entrenamientos que duelen y dejan sangre Desde luego Clark dice que sí Y su instructor le dice que él es una proeza En todos los campos Una semana después y muchos gritos después Clark ha llegado El océano pacífico Un lugar muy lejano de Kansas Y huele muy bien desde aquí En esta parte vemos a Clark Que ahora tiene nuevos compañeros Junto a los cuales tendrá Que pasar una serie de pruebas Que ocurrirán en la playa Entonces me dejo caer Todo es dulce y lleno de arena Y la sal del pacífico Siento que el océano me llama Estos ejercicios son extraños Pero se supone que miden el trabajo en equipo Y buscan endurecerte Aquí vemos que los demás compañeros de Clark A duras penas aguantan el trabajo Y algunos terminan llorando por sus mamás Pero para Clark todo esto es fácil El océano, su olor, su sabor Ella clama por él Ella ruega por tenerlo El entrenamiento sigue Y Clark y su tropa corren por la playa Hostigados por su entrenador Ella está ahí Siempre hermosa Cada noche fría como el cristal En cada fiero amanecer Está ahí afuera Bailando en las olas Aquí vemos que el entrenador de Clark Se molesta cuando ve que él está distraído Mirando al mar como si nada Y entonces le grita Llamándolo que es un chico insignificante de granja Pero Clark ni siquiera lo escucha El militar harto logra derribar a Clark Metiendo sus piernas entre sus pies Aprovechándose de que está distraído Y después de que Clark cae Le impone un castigo En el cual tendrá que limpiar Todos los cestos de basura Que hay en la base Y hacerlo antes de que salga el sol Un castigo que para Clark es insignificante Son las 3 de la mañana Y lo único que me pregunto Es quién diablos pudo haber imaginado Que habría tantos diferentes ronquidos En un mismo lugar Diablos, con solo escuchar a Cogan Pienso que él podría levantar A los muertos con sus ronquidos Kent, él no trata siquiera de dormir No hay viento esa noche Nadie con quien hablar A pesar de que puede oír cada ola en la costa Cerca de ahí hay una vieja grúa Que no para de hacer ruido Y tras eso puede escuchar risas Bailes, mujeres hablando Mujeres cantando Viejas historias sobre tiempos de gloria En esta parte vemos entrar A un soldado mal dibujado Que atrapa a Clark Viendo a las sirenas Que se están acercando a la costa Viendo a las chicas, eh Kent No puedo decir que te culpo No hay nada mejor que ver aquí Clark dice estar sorprendido Pues pensaba que las sirenas Eran cosas de mitos y leyendas Seres provenidos de sueños Pero el soldado le dice que el mundo es viejo Y está lleno de secretos Cosas maravillosas que los hombres hemos olvidado Vas a ver todas esas maravillas Más de lo que un chico de granja nunca soñó ver Kent Y con tus ojos de tirador nato Estoy seguro de que quedarás asombrado Kent El militar le cuenta que él empezó su carrera Hace 30 años en este mismo lugar Él y sus amigos vieron a las sirenas Y muchos hombres oyeron sus cantos Se perdieron en ellos Olvidando a las chicas que los esperaban en casa A sus familias Y todos se lanzaron de cabeza al mar Y nunca volvieron Solo se les dio por perdidos en el mar Al final el militar le dice a Clark Que lo más importante Es que debe recordar que Él no oyó nada acerca de sirenas Al menos no de su parte A Clark eso le parece bien De todas maneras Nunca sentirás tierra firme Debajo de tus pies Nunca verás una parte de la costa de nuevo Nunca sabrás de lo que te pierdes Ese es el reto que te deja la costa En la próxima parte Vemos a Clark en una feria Ahí en los muelles Donde ha logrado ligarse a una chica Las articulaciones tiemblan Sari es una chica local Que remete a Clark con preguntas Y anota sus respuestas Esperando que esto sea una práctica Para ser una reportera Aquí vemos que la pequeña cita Con la aspirante reportera Se va al diablo Pues en algún momento Un punk ebrio se acerca a Sari E ignorando a Clark le hace propuestas Indecorosas Clark desde luego Intenta ser razonable Pero el tipo está ebrio Y ataca a Clark Quien lo destroza sin problemas Causando un tremendo alboroto Y llevándose entre las patas A los amigos del punk ebrio Que son un poco lastimados Cuando su compañero aterriza sobre ellos Cuando la fuerza militar llega Casi ya no queda nadie en la feria Pero Clark se había quedado A esperar el castigo En la próxima parte Vemos a otro militar Mal dibujado Que le está gritando a Clark En el oído Y lo reprende Por haber iniciado Una pelea de VAR Y le dice que si de él Dependiera Sacaría su arma Y le dispararía En ese momento Pero sabes que diablos Kent Dispararte sería muy rápido Sería un desperdicio De una bala Ve y toma el cepillo De dientes Que tu mamá te dio Cuando te fuiste de casa Y úsalo para cepillar Cada maldito Uninario En este lugar Y quiero que quede Reluciente Kent A ver si eso te ayuda A poner card En esos malditos huesos De este modo Vemos al pobre Clark Que tiene que hacer Unos cientos de deberes En la base Por los días Que quedan Lo cual de hecho No significa nada Para él Ya que sigue buscando El canto De las sirenas Clark ha vuelto habitual Oír los coros Era lo único Que le recordaba Su vida en Kansas Clark aún encuentra Algo de tranquilidad En las horas anteriores Al amanecer Nadie lo extraña En esas horas Y puede escuchar el coro En un momento Él solo acomoda Algo de ropa En la cama Y se va Sin decir nada El aire frío Corta el ambiente Alrededor del campamento Esto lo hace sentir Como un ratón En un cementerio Escucha cuando lo llaman Se oye fuerte Y claro Como las campanas De una iglesia Los ángeles Lo llaman Las ninfas del mar Lo están llamando Cuando era niño Hacía saltar piedras En el lago Luego tomó Las llantas Del tractor De su papá Y las hizo saltar Luego Huyó gritar A su papá Cuando lo vio Hacer eso Así que Clark empezó A hacerse saltar El mismo En ese momento Fue cuando Pa en serio Comenzó a gritar Aquí no había nadie Para gritarle Así que él seguía El mundo entero Se volvía silencioso Tenía que adaptarse Tú no necesitas El aire Deja de actuar Como si lo hicieras Respira el agua Eso es fácil Para ti Él se pregunta Si el mismo Kripton Pudo ser Tan glorioso Tan lleno De maravilla Tan bello Tan lleno De vida Tan bello Tan mágico Aquí vemos Que Clark Al fin Se ha encontrado Con las sirenas Que se sorprenden Al verlo Empieza Despacio Silenciosamente Como el criqueo De los insectos De Villa Chica Entonces crece El sonido Va aumentando Dentro de su cabeza Entonces las ve Son ellas Son las sirenas Que ríen Con él El nombre De ese ángel Es Lori Y lo está Poniendo a prueba Atrápame Si puedes Chico de la tierra Es lo que Él quiere decir Las risas Vienen de todas Partes Golpean su cabeza Como una campana Que se ha vuelto Loca Tras un largo Rato Las risas Paran Y él Oye un llanto Él oye Como todo Se ha vuelto Llantos Y gemidos Diez mil Sirenas Están ahí Cantando su agonía Clamando por el Desastre Aquí vemos Que Clark Logró algo Que le parecía Imposible Ha localizado La ciudad De la Atlántida En la cual Un submarino Se ha estrellado Él ve la máquina Parece algo De alto Secreto Y alta Tecnología Y claramente Se fue al Diablo Sin duda El experimento No funcionó Muy bien La maldita cosa Se estrelló Y se llevó Consigo A la mitad De este Paraíso Él pasa La mitad De su vida Controlando Lo que puede Oír Lo que puede Oler Controlando Sus propios Sentidos Para que no Se sobrecarguen Eso lo vuelve Inútil Ahora es Tiempo De ponerse A trabajar Los pensamientos De Lory Están rompiendo Las reglas De diestra Siniestra Ella está Tratando De ayudar Por las horas Y está agotando Su cuerpo Y mente Dirige a civiles Aterrorizados Usa el fango Como un mortero Improvisado Clark tiene poco Tiempo Pero está seguro De poder ayudar A estas pobres Personas Antes de tener Que regresar A la superficie O quizás Se quede Un día entero Y después Tenga que aceptar Los gritos Y castigos Después de todo Kurzberg Puede ponerlo A hacer ejercicios Inútiles Todo lo que quiera Ahora son estos amigos Los que necesitan Ayuda Y eso es todo Lo que importa En esta parte Vemos que Clark Hace todo Para salvar Y ayudar A estos Atlantes Sirenas Pero pasa Algo interesante Las sirenas Empiezan a tomar La narración Del cómic Esa era nuestra Hora más oscura Toda la esperanza Estaba perdida Entonces Un faro Brilló Con su luz A través de todo Era un hombre De la superficie Un super Hombre Sorprendente Más allá De cualquier palabra La voz del héroe Sonó en nuestras Mentes Con una voz Fuerte Y segura Ya he visto Un mundo Ser destruido Es lo que retumbaba En nuestras cabezas Nunca veré Algo como esto De nuevo Nos decía Que nos uniéramos En el alzamiento Y eso hicimos Lo hicimos Reconstruimos Replantamos Entonces El océano Se llenó De canciones Una leyenda Nació Porque Este héroe Jamás sería olvidado Entonces Él se detuvo De sus nobles Labores Era llamado Por el sucio Mundo De la superficie Lori lloraba Pidiéndole a su héroe Que no los dejara Que no la dejara Ella Todas las sirenas Se le unieron En el coro Lo llamaban Con los cantos Que habían llevado A los marinos A su muerte acuática Quédate con nosotras Quédate con nosotras Quédate conmigo Le seguía cantando Lori Hazme tu reina Tú hablas De sueños Que se vuelven realidad Y me hablas A mi mente Le contesta Clark Pero me llaman De arriba Y tengo que irme Lo siento Pero tengo que irme Pero volveré Te lo prometo En el corazón Aquí vemos Que Lori Trata de controlarlo Pero Clark Es inmune A su canto Y se marcha De la Atlántida Notas Del diario personal Del capitán Jack Kusenberg Era una mañana fría Y aguda Bastante clara Ese tipo de mañanas Del infierno Mi clase De mañana Kent había decidido Hacernos una visita Parece que tuvo Una gran noche Va pavoneándose Por ahí En cada paso Conozco esa maldita Forma de pavonearse Él las ha visto Puedo verlo En sus ojos Él ha visto A los ángeles Que nadan Los vio Estuvo con ellas Kent calculó El tiempo exacto Para llegar A la costa Justo en el momento Que quería Eso se lo reconozco Quería evitar La detención Vaya que el maldito Sería un buen agente De infiltración Haría bien El trabajo De reconocimiento Y mírenlo Una noche Como la que tuvo Y está Como si nada El bastardo Parece que no puede Cansarse Algo me dice Que nunca lo ha estado Siquiera Entra a las barracas Como si nada Es un Maldito Hombre invencible Estuviste ausente Y estuviste Con los ángeles Siéntete Iluminado Y bendecido Por los años Que vienen Chico Y con esas Últimas palabras Del capitán Es que termina Esta parte De la aventura Y bueno chicos Eso fue todo Por ahora Díganme Que les pareció Esta parte De la historia Déjenme Todas sus opiniones En la caja De comentarios Y si el video Les gustó Denle aquí Compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos En la próxima